El pasado 6 de febrero dio inicio el año escolar para el sector público a nivel nacional. En el centro escolar Profesora Concepción Alemán Córdoba de Usulután, se ha tenido un pequeño incremento en la cantidad de estudiantes recibidos. Así lo explica el director de este centro educativo, Salvador Penado. Pues fíjese que comparando con el cierre del año pasado, tenemos un poquito más con lo que terminamos el 2023. Estamos hablando como unos 30 alumnos más comparado con la matrícula final del año pasado. Estamos hablando, tenemos como unos 470 alumnos hasta el momento. Como esta es una dinámica que unos se vienen, otros se van, las familias migran, sacan a sus niños, otros los traen. Bueno, en eso estamos ahorita. En este centro escolar se reciben estudiantes desde primero a noveno grado. Y debido a la poca demanda en matrícula en el turno vespertino, se decidió trabajar solo en el turno de la mañana. En la tarde ya no dan clases. No, teníamos poca matrícula. Desde el año pasado teníamos ya problemas. Como hay una cantidad de niños mínimo que debe haber en cada sección, y debido a eso, pues el consejo directivo decidió hacer un solo turno. Para los docentes, que los estudiantes tengan capacidad de leer y escribir adecuadamente es prioridad. Por lo que se trabaja constantemente en esta área para identificar a los jóvenes que tengan complicaciones, y así orientarlos y ayudarlos a mejorar. Pues fíjese que en el aspecto educativo, como tenemos problemas con los niños en el área de lectoescritura, seguimos con los proyectos de diagnóstico, cómo están nuestros alumnos en esa área, para brindarle la atención oportuna y precisa para superar esas deficiencias que tenemos. Porque realmente en todos los centros educativos esto viene siendo como todavía un rezago de lo que era la pandemia, que los niños, como en pandemia, teníamos niños en primero y pasaron tres años así. No es lo mismo comprobado, como dije la vez pasada, que el maestro no se puede sustituir por una máquina. Y esos niños estaban virtuales, muchos no aprendieron a leer. El esfuerzo de los padres también implica mucho. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.